Yo creo que también vamos a continuar hablando del juez Richard Concepción Carguancho, cuéntanos. Correcto, Pau, porque le ha brindado una entrevista a Marco Vázquez, director de Panorama, en una nota completa. Ha negado a cualquier vínculo con Andrés Hurtado Chibolín y ha salido pues a defenderse, Paola, porque ojo que va a ser citado a declarar precisamente por este caso. La palabra del juez Richard Concepción Carguancho sobre el caso Chibolín. Vamos a escucharlo. Yo prefiero que me maten a que me deshonre, por eso he salido ahora a esclarecer eso. Yo evito, yo pongo candados y ese es mi mensaje que siempre ha sido, me molestan esas cosas. Por eso trato de evitar de poner muchos bloques para que eso ocurra. Y cuando eso ocurre, yo me desconozco. Bueno, esta frase es la que ha quedado, ¿no? Prefiero que me maten a que me deshonre, dice el juez Concepción Carguancho, que ha deslindado responsabilidad y ha señalado a fiscales, a la Corte Superior de Lima, como los responsables de devolver estos, digamos, estos lingotes de oro, ¿verdad? Justamente vinculados a la empresa del señor Muley. Van a desfilar seguramente, Pau, en las próximas semanas a personajes muy conocidos. También está citado el futbolista universitario Edison Orejita Flores, Richard Concepción Carguancho también, y así otros personajes que ya van marcando distancia. Hoy varios congresistas también salieron a decir, bueno, a mí me invitaron alguna vez a su programa, pero ojo que yo no pagué, yo de alguna manera no tengo ninguna amistad con Andrés Surtado, así que de una invitación no pasó, pero vaya que este caso ha traído bastante cola. Sí, 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 la congresista Rosángela Barbarán dio a conocer de que ayer le pidieron mil dólares por ser entrevistada en el programa de Andrés Surtado, y que ella dijo que no, que no los iba a pagar y que la sacaron de la pauta. Así es, Alejandro Cabero, hoy también temprano en el Congreso, dijo que solo acudió una vez al programa, lo mismo Norma Yarro, a través de un comunicado. Vamos a dejar este tema...